No ha dicho mi nombre, es correcto, no ha dicho mi nombre, pero con la última persona que se le tituló a él fue conmigo. Entonces me salpica todas las cosas. Pero Yajaira, no solo eso, cuando le preguntan, cuando le preguntan, perdóname. A ver, a ver, Yaja, Regia. ¿Dónde está, Yaja? Me comentan que ha sido nominada a un hit junto a Parfaita. Ya le tocaba, ya le tocaba. Muchos artistas más. Ya está internacional, ya. ¿Junto a quién, Yajaira? Yajaira, cuéntanos, ¿contra quién compites allí? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenos días. Qué lindo volver a encontrarme con ustedes. Sí, bueno, primero que todo estoy aquí en Cali porque viene a ser el video de mi TikTok para mi próximo lanzamiento musical. Eso. Que ya es dentro de poquito. Con Sergio Yorchi, estoy súper contenta por el apoyo de la gente. La gente aquí en Cali es espectacular, de verdad. Sí, te veo, te veo. Y bueno, sí, también estoy nominada a los premios hit, que es este fin de mes, si no me equivoco. Es la segunda vez que me nomina, pero difícil, difícil. La terna está complicada. Con Mar Anthony, Gilberto Santa Rosa. Ya no me vas a hablar, ya no me vas a hablar, Yajaira. Ya estás cacheteando. Ya, Yajaira, ya no tienes esperanzas, entonces. No, Perú va a votar. Escúchame, Yaja, lo estás logrando bien ahí. Es decir, estar compitiendo en una terna con Mar Anthony, ya vamos bien. Venga, yo estoy segura de que tú vas a destronar a Anitta, estoy segura que tú ya vienes aquí. Sí, porque, bueno, al parecer vas a comenzar destronando a Mar Anthony, alo. Te imaginas, súper complicado, súper complicado eso, pero como me dice Sergio, ya el que me hayan puesto en esa terna de mejor axis tropical ya es bastante, ¿no? Claro, aparte, Yajaira, tú bailas mejor que Anitta. Claro, pues, a ver, pon Anitta baila calta, a ver, pon Anitta baila calta. No, Yaja baila calta, baila calta, baila calta, todo baila calta. A ver, un poquito, Yaja, cuando dice el perreíto en la pared, ¿puedes hacerlo así, perreita? A ver, Yaja, a ver. Y no te vayamos a empezar. Ay, tu pedo, tu pedo aquí, tú. Estás divina, Yajaira. El año pasado me nominaron con Anitta, el año pasado me nominaron con Anitta. Te felicitamos, te felicitamos por tus logros, por tu carrera. Seguir de la mano de Sergio y George es, sin duda, una de las mejores manos del medio, Yajaira. Pero tengo que preguntarte también por la parte no tan bonita. Ay, que no, 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 no. Un ratito, por favor, chicos. Entra cuando no deben ustedes, cuando no deben ellos intervienen. Deje con cuidado. Yaja de mi vida, tengo que preguntarte y si quieres me contestas. Si no lo dejamos allí. ¿Para qué pregunta, pues? Yajaira, Pancho Rodríguez, quien hasta hace unos meses hablaba cosas hermosas de ti, maravillosas, se desvivía y nos hacía creer a todos, pues, de que había un gran cariño en todo caso. Ay, Dios mío. Sin embargo, el día de ayer ha salido a hacer unas declaraciones penosas, es mi opinión, donde deja entrever, porque cuando alguien deja entrever y no dice, es peor todavía. Él dice que no puede regresar a nuestro país por tu culpa, prácticamente. Y además, ni niega ni afirma cuando se empieza a especular de que tú habrías salido con un político. ¿Cómo te sientes, Yajaira, con todo esto? Mira, mira, Yanet, qué bueno que me haces esta pregunta, porque voy a matar el tema aquí. Es la primera y última vez que voy a hablar de ese tema, porque no estoy tan proyectada en mis cosas. Ayer, verdad, Pancho Rodríguez salió en un programa de televisión a decir que por culpa de una mujer él no podría entrar, no puede entrar al Perú porque se involucraba con un político. Y para mí es un tema bastante delicado. No ha dicho mi nombre, es correcto, no ha dicho mi nombre, pero con la última persona que se le tituló a él fue conmigo. Entonces me salpica todas las cosas. Pero, Yajaira, no solo eso, cuando le preguntan si sería Yajaira, él no lo niega. Sí, ajá. No lo niega y tampoco lo afirma y creo que eso es peor. Yo voy a decir, si él no lo descarta, lo voy a descartar yo de una vez para matar el tema. Yo no tengo nada que ver en ese tema, me descarto yo sola. Y ahí queda. Yo no voy a hablar más del tema porque de alguna u otra manera me hace el picado y los rebotes no me favorecen absolutamente nada. Y no te da pena, Yajaira. Una preguntita, por favor. Una pregunta ya, Yajairita. Y no sería, es bueno que tú te puedas salir del tema, pero no sería bueno que tú le hables y le digas que exigirle. Sácame de ese asunto porque no tengo nada que ver. Si alguna vez tuvimos un cariño especial, creo que sería lo correcto, pienso yo. Mira, es que no, porque yo creo que ya sería perder el tiempo. Ya él lo hizo y por algo lo habrá hecho. De hecho, no le deseo a nadie lo que le está pasando. Y hasta el día de hoy me mantengo en mi posición, yo le deseo todo lo mejor y espero que se pueda solucionar su problema. Pero creo que cuando hay que hablar de un tema, si tienes pruebas según tú, nombre y apellido. Porque alguien es alfacado. La última persona por lo que ha vinculado, nombre y apellido. Si no, no. Entonces ya no quiero hablar más del tema, yo me descarto solita y espero que quede ahí también. Pancho dijo el día de ayer que sí tiene pruebas. No las ha mostrado, pero que sí tuvieras pruebas. Entonces tú niegas rotundamente que más adelante salga alguna prueba que te vincule con este político. Así es. Sí, es que no tengo nada que ver. Por eso te digo. Qué bueno, Yajaira, que lo descartes. Pero no afirma, no afirma ni descarta. Entonces si va a hablar algo, que hable como apellido y nombre, porque ahí me perjudica. Al tener tu versión, Yajaira, tú nos estás diciendo que Pancho no se refería a ti, lo cual tú ya acá nos estás diciendo de forma categórica que no eres tú. Entonces lo que sí está mal, por supuesto, yo lo dije desde el principio, es por qué Pancho Rodríguez no niega cuando se te nombra. Entonces, ¿qué sientes tú ya mirando de lejos a una persona que en algún momento fue tu amigo? Hay decepción, me imagino. Mira, como te digo, Yaneth, yo no quiero hablar más del tema. Me sorprendió, sí, pero yo estoy ahorita tan enfocada en mis cosas. Tengo un próximo lanzamiento. Mi cabeza está ahorita en mil cosas. Voy a grabar el videoclip, tengo los premios, tengo el Festival de Colombia. Si me permite, también quiero agradecer a la gente que está organizando este festival en Bogotá, que es el festival más grande y voy a ser la única representante de Perú, de Salta. Estoy invitada ya y estoy súper contenta. Se llama Salta al Parque, estoy con tres subios en Bogotá. Voy a ir con la orquesta y estoy súper contenta, de verdad. Como te digo, estoy bastante proyectada en mis cosas. Lo entendemos. Y esto de aquí me salpita. Por supuesto, Yajaira. Y me perjudica. Lo entendemos, celebramos tus éxitos, pero por supuesto, cuando empieza tu nombre a correr acá por todos los medios de comunicación, tendríamos que hacerte la pregunta para que tú hagas el encargo correcto. Y lo entiendo. Entiende como se debe. Toda la suerte. Bueno, felicitaciones, Yajaira, porque la estás rompiendo. Estar al lado de Marantón y nada más, increíble. Felicidades, eres un orgullo para todo el Perú. Y para los venezolanos también que estamos aquí. Qué lujo. Los venezolanos te aman. Así que disfruta tus éxitos y te ganes. Gracias. ¡Bravo! Y queremos decirte que eres una pesada, Yajaira, eres una pesada. Éxitos, Yajaira. No te olvides de mí. Yajaira, no te olvides de mí, por favor. Por no que estés en Colombia. De lujo, Yajaira, todos los éxitos, todos los éxitos. Pásalo increíble, Yajaira. Te queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.